Colombia y Estados Unidos suscribieron, desde hace varias décadas, un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente, permanentemente, cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. En desarrollo de ese acuerdo, vendrá a nuestro país un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos, con el propósito de asesorar a Estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico. Este personal asesorará, dentro de las unidades militares, a los Estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada contra el Narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Se trata de un grupo élite netamente de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, solamente técnico y de asesoría. La lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas es una responsabilidad compartida. Por eso, para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas en el propósito de combatir el narcotráfico.